Música Música Señoras y señores, no de veras de veritas, no de veras, no de no, porque de veras que lo guardo, lo bajo, lo paso, es el remate, 650, señoras y señores, por todo, el paquete, 650, a la una, 650, sale, a las dos, señoras y señores, ellos son, miren, pueden pasar a preguntar por algo de lo que viene el anuncio, y si no, continuamos con el compañero Música Señoras y señores, háganse para acá, de este lado, las personas que quieran traces, y si una persona quiere un conventor, una comida, cuando hay un buen diseño que les guste, ahí se los hagan y lo se entiendan por todo gusto Y los que quieran traces, pues, arriba y vence para acá, de este lado, ya que venga, lo va a venir un rato más, por otro caso, el nuevo down la venta, no hay que ir a aprovechar y hay al barato Un amante Un amante Un amante Un amante Un amante Un amante Un amante